Música Un estudio aplicado al Canal Ifarle, liderado por la carrera de Química Ambiental de la UCSC, se efectúa a lo largo del semestre con el objetivo de determinar cambios en el estado de las aguas, luego de que se produjera un derrame de pintura en el sector. Música Algunos de los parámetros que pudimos ya cuantificar en terreno, hay bastantes diferencias entre un punto y otro, como es el caso de la tulidez, sólidos disueltos y también materia orgánica. Tenemos que ir estudiando de aquí a final del curso para ver otros parámetros más, cómo han ido modificándose. Música La asignatura, cuyo estudio contempla análisis comparativos a partir de parámetros físico-químicos obtenidos en 2014, incluye este año en su modalidad de aprendizaje más servicio, la participación de estudiantes de enseñanza media. Música En esta ocasión, el aprendizaje y servicio lo hicimos de otra forma, que es incorporando estudiantes escolares de enseñanza media en el curso por todo el semestre. Estos chicos llegaron, son cinco estudiantes de tercero medio del colegio San Pedro de Olasco, pasan a ser universitarios. Música 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 Música